La Secretaría General del PP aprovechó su viaje a Melilla para visitar en la tarde del domingo el puesto fronterizo de Benienzar. Lo hizo acompañada del delegado del gobierno y de los jefes del Cuerpo Superior de Policía en Melilla y de la comandancia de la Guardia Civil que le explicaron el funcionamiento del paso fronterizo y el objetivo de las obras de remodelación que se están desarrollando. María Dolores de Cospedal se refirió a los inmigrantes como víctimas de las redes o mafias que se dedican a la trata de seres humanos y abogó por la defensa de los derechos y libertades de quienes quieren entrar legalmente en España. En cuanto a las polémicas de evoluciones en caliente, dijo confiar en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las primeras en cumplir con la legislación. Tengo la confianza puesta, yo creo que la tenemos la inmensa mayoría de los españoles, en que aquellos que tienen que defender el ejercicio de los derechos y defender también la libertad de todos los españoles y la seguridad de todos, no solo de los melillenses, de todos los españoles y de todos los europeos, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, cumplen estrictamente con su deber y desde luego su primera obligación es cumplir la ley y hacerla cumplir y eso es lo que creo que hacen todos los días. En cuanto a las vías para paliar el problema de la inmigración, pues pedaliza referencia al trabajo desde los países de origen que permita garantizar los derechos humanos y, de forma paralela, una mayor concienciación de la Unión Europea, cuyo Parlamento está dominado por el Partido Popular Europeo, con sus fronteras sur en las ciudades de Ceuta y Melilla. Las direcciones son varias, trabajar en los países de origen y, por otra parte, trabajar también por una política de inmigración real en la Unión Europea, real, no ficticia, sabiendo lo que pasa y sabiendo lo que hay. Cospedal quiso destacar en Melilla la necesidad de un pacto de Estado en materia de inmigración que perdure por encima del signo político del gobierno de turno y crítico que algunos quieran hacer campaña con un tema tan sensible como la frontera.